Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y habilitar las notificaciones para mantenerte actualizado con la información y los eventos más recientes. Entretenimiento tras el éxito de Soñar Contigo, ¿podrán Yaman y Demet Ozdemir trabajar con una nueva ficción? Los actores que interpretaron a Kahn y Sahneman, Soñar Contigo, pueden trabajar juntos en otra película turca de éxito. Conocida como Soñar Contigo, en Argentina, Erlíbir, es sin duda una de las ficciones turcas más exitosas no solo en este país sino más allá de la gran pantalla. También llamada Erkenzi Kuzu y Daydreamer, la ficción ganó fama con sus dos protagonistas, Kahn Yaman y Demet Ozdemir. En la serie, asumió el papel del fotógrafo de aventuras Kahn Dibi, quien tuvo que hacerse cargo de la agencia de publicidad de la familia. Interpretó el papel de Sahneman, una joven soñadora que comenzó a trabajar en ventas de publicidad y allí conoció a su amor. La ficción es una comedia romántica sobre los momentos en que los dos se separan, donde el amor estrecho, incluso la atracción física, siempre está presente. Un rasgo característico de la historia es su olor, que los une y los enamora perdidamente. La serie tuvo tanto éxito en todos los países en los que se emitió que ambos se llenaron de ofertas de trabajo. No solo en Turquía sino también en Europa. Y ahora uno de ellos ya está haciendo palpitar el corazón de sus dos seguidores. Según informa el portal árabe Al-Syasi, Gold Production ha anunciado una nueva serie de televisión protagonizada por Kahn Yaman y Demet Ozdemir. En la última telenovela que interpretaron juntos, a ambos se les pidió que lo hicieran bien. Los fanáticos de la pareja, que esperaban tener una relación real entre ambos, ahora están fascinados con una nueva historia de amor que estará en la pantalla para toda la vida. Sin embargo, aún no se sabe qué tipo de ficción será ni cuando se rodará, sobre todo porque actualmente Kahn Yaman y Demet Ozdemir están metidos en otros proyectos empresariales. Kahn Yaman se encuentra actualmente ante uno de los proyectos profesionales más importantes de su carrera. De la mano de Disney, y este canal comenzará a rodar ediciones del Turco, que se rodaron por primera vez en Turquía. Según datos preliminares, esta serie de acción, que tendrá una duración de cuatro meses, será producida por iYapm, dirigida por Kerem Diren y Uluk Bayraktar, Incide. Según el portal español 10 minutos, Kahn Yaman también quería que su pareja fuera Demet Ozdemir, con quien coprotagonizó la película Soñar contigo, pero se desconoce su paradero. Según la querida periodista turca Birsen, no hay indicios claros de que la pareja de Kahn Yaman se convierta en estrellas mundiales. Deidre Amer vuelve a la TV, se emitirá de nuevo en la 5 el 2 de mayo. La serie protagonizada por Kahn Yaman y Demet Ozdemir vuelve a estar en pantalla en la 5. Deidre Amer, Winds of Dreams vuelve a las pantallas de televisión Demet Ozdemir. La serie, protagonizada por Kahn Yaman y Demet Ozdemir, arranca el lunes 2 de mayo y vuelve a emocionar al público de la 5 por la mañana y por la noche. El regreso de Deidre Amer a la televisión de hecho, Deidre Amer cubrirá la franja horaria de las 5 de 9 y 40, 10 y 47, y lo hará durante todo el verano y más allá. Los queridos fans de la serie de televisión Kahn Yaman, retransmitida por las pantallas de Midi S, ya están felices tras una larga espera. Deidre Amer ha tenido un gran éxito, con su primera transmisión en el Canal 5 a partir de junio de 2020 y hasta mayo de 2021. Con un promedio de 3 millones de espectadores por episodio, muchos fanáticos en Italia soñaron. The Story of Kahn and Sanem Daydreamer . Cuenta la historia de Sanem, Demet Ozdemir, que sueña con convertirse en escritor y vivir en las Galápagos, estrecho tiar. Familia. Trabaja en Estambul y en el mini mercado familiar. Pero su familia es una amenaza para él porque quiere encontrar un trabajo mejor, si no puede encontrar trabajo, tendrá que bostezar. La chica que empezó a trabajar en el periódico Fikribuyuk, la empresa donde trabaja la hermana de Sanem, Leila, Oznur Serceler, puede encontrar trabajo. Este último es el asistente del hijo del jefe, Emde Dibit, Tunka, y B logra reclutar a su hermana. Gala 40 años. Emde tiene un famoso fotógrafo y padre viajero Aziz, Ahmed Sammers, y un hermano Kahn, Kahn Yaman. Dial regresando a Estambul para la gala. Esa velada es especialmente mágica para Sanem. El evento tiene lugar en el teatro y, por error, se le indica a la niña que se siente en el balcón. En realidad, el lugar está reservado solo para Kahn y su novia, Polen, Kimya Gokce Aitak. Sanem besa al albatros al comenzar el evento, Sanem sale al balcón por la noche. Kahn ve su figura y piensa que es Palen, por lo que es un beso apasionado, la estrecha realidad es muy diferente. Sanem se escapará y Kahn se dará cuenta con un olor muy especial de que ha besado a otra chica. Desde entonces, Sanem ha estado observando a este misterioso chico barbudo, al que llama Albatros, y cómo late su corazón. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides activar tu suscripción, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en otro vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.